¿Qué es el micro dedicado a modelador? Este micro dedicado a todo lo que es modelador. Modelador para, puede ser una mujer que recién tuvo familia, que nosotros trabajamos mucho toda la línea reductora para esos momentos, o para la mujer que quiere lucir una prenda, una prenda de fiesta o una prenda diaria, que realmente la prenda modeladora que ponemos debajo hace que la prenda que queramos lucir realmente se vea muy, muy bien. Bueno, el abanico es muy grande, desde bodys modeladores, vestidos modeladores, como estamos apreciando acá en este maniquí. Toda esta línea es microfibra, que la tenemos en variedad de marcas, en areta, en mora, esta línea loba, es decir, son microfibras que realmente se adaptan muy bien al cuerpo y modelan. En este caso vestido, vestido modelador, y arriba ustedes le ponen otro vestido que se usa mucho, o algo transparente realmente que reduce y contiene. También todo lo que es bodys, en este caso un body justo free, es decir, ¿qué nos permite esto? Usar el corpiño que realmente querramos. Si es en el caso de una mujer que tiene mucho gusto, puede ser un corpiño reductor, o una chica que quiere usar una taza soft en corpiño, es decir, lo modelador no le impide que use el corpiño que quiera. Y además de ser modelador, es lest, es bretel desmontable, otro dato interesante, que a veces se requiere que el bretel sea transparente, y es lest. Es decir, no porque sea modelante, tiene que ser bombacha cerrada o bombacha muy grande. En el otro maniquí, otro modelo de trusa, trusa alta. ¿Qué hacen ese tipo de trusas? Que no marcan las cinturas, es decir, cuando ponemos una prenda muy pegadita al cuerpo, a veces si ponen una fajita o una bombacha que cortan las cinturas, se enmarca y realmente queda feo. Entonces estos modelos lo que hacen es que llegan hasta bien debajo del busto y tienen silicona para que esto no se baje ni se enrolle. Y también, como en el caso del body que yo les mostraba recién, permite que pongamos cualquier tipo de corpiño arriba. Hay una línea de areta que hace un tiempo empezó a venir en dos talles más, es decir, talles un poquito más grandes y realmente ha tenido un éxito fantástico. Es decir, todo lo que es corpiños, también tipo reductores y la línea de fajas. Trabajamos todo lo que es sin costura en camisetas también, camisetas tipo modeladoras, breteles finos, breteles anchos, panzer, también para cualquier tipo de uso, vienen les y vedetina. Esto insisto porque a veces uno dice a una mujer un panzer o una fajita y piensan en algo cerrado, ¿no? Y si están acostumbradas a usar cola les, viene todo lo que es reductor, también cola les. Todo esto que yo estuve mostrando es en el material microfibra, pero les quiero mostrar que también seguimos trabajando en el material, digamos, originario de hace añares, que es el power. Esto también viene todo lo mismo en fajitas altas, colales en este caso, o vedetina, que contienen, por ahí lo que tiene el material microfibra es que permite mucha movilidad y comodidad. Pero bueno, esto también sigue estando y seguimos vendiéndolo. Este es un body, un body más tradicional, bien reductor. Esto realmente contiene muchísimo y viene hasta talle de busto 120. Fajitas en lycra, como es este caso, una fajita de la línea de boscono. Lycra y solo el refuerzo lo tiene en la zona de la panza. Y bombachita intermedia. Y toda la gran variedad de fajas, en este caso muestro sin pierna, pero vienen con piernas, en power. Vienen piernas cortas, piernas largas. Y hay un bo, una fajita, como esta, pierna, bien larga. Y esta faja es especial porque es anticelulítica. Es decir, realmente, lo que yo les decía, cuando ustedes quieren lucir algo, fundamentalmente alguna prenda de fiesta, lo que le pongamos abajo es fundamental. Otro de los productos es la faja con abrojo. En realidad, este es un producto que se pide mucho para la mujer que recién tuvo familia, fundamentalmente si tuvo por cesárea. Bueno, esta fajita con abrojo, en este caso tiene doble abrojo, que es lo que permite ir corriéndolo. Primero lo usan en el más flojo y después en el otro. Viene por talle, del talle 2 al 6. Este es un talle 4. Y generalmente se pide también para reducir, modelar. A veces mujeres lo usan para, cuando salen a caminar, se ponen, o que necesitan realmente tener bien la espalda recta, se usa mucho esta fajita. Bueno, un pantallazo de todo lo modelador. Realmente las esperamos, todo esto tenemos muestras, pueden medirse acá en el local, para que realmente se vayan conforme con la prenda que han elegido. Las esperamos aquí, en nuestro local de Peatonal o en nuestro local de Aristóbulo del Valle, 5905.